¿Qué tal amigos? Sean ustedes bienvenidos a este su canal de Amusia. Les saluda Manuel. Los invitamos a que se suscriban, den like al video y den click en notificaciones para que siempre estén enterados de lo que tenemos para todos ustedes aquí en el canal con mucha frecuencia, al menos seis videos por semana. Esta banda sinceramente no sé por qué me fue pedida y no es la primera vez que lo han hecho. Desde hace bastantes años me han estado pidiendo que hable de A Day to Remember. Sabía de la existencia de la banda, había escuchado dos, tres cosas, pero más o menos, pues la verdad es que no me llamaba mucho la atención comentar al respecto. Sin embargo, ahorita siendo que lanzan su séptimo trabajo que salió el pasado 5 de marzo del 2021 y aprovechando que hubo muchas peticiones, dije pues bueno, vamos a darle una oportunidad, vamos a acercarnos a esto. Es una oportunidad de escuchar música que es de nivel comercial, de nivel más del gusto popular, más fresa, por así decirlo. Bueno, entonces escuchamos el nuevo álbum que lleva por título You're Welcome, lanzado por Fueled by Ramen. Me da risa el nombre de esa compañía disquera, Fueled by Ramen, pero bueno. Séptimo álbum, como ya dijimos, y tiene una de las portadas más raras que he visto, una persona ahí que está rompiendo una, rompió una pared o está entrando a través de una pared que está con un agujero y se ve algo más al fondo como una especie de camino que lleva hacia otros sitios o hacia otra puerta, como medio esotérico el asunto reflexivo, filosófico, algo así. Pero bueno, el caso es que hasta le pusieron sudadera al tipo y solamente le ves la espalda. Está un poquito rara la portada. Y también la tipografía que se utilizó para ponerle ahí You're Welcome. Es una tipografía bastante antigua, no es algo muy común. Me recuerda inclusive ¿A qué me recuerda? A empaques de comida de los años ochentas. A eso me recuerda, por eso me llamó la atención. Pero independientemente, señores, entremos en materia. Son 14 canciones con 46 minutos y 21 segundos. Cuando te aproximas a esto, lo primero que hago es, ¿sabes qué? Ponerme de humor para escuchar música que no es tan agresiva. Trato de entender cuál es la motivación que hace que las personas escuchen este tipo de material, qué es lo que les atrae. Entonces, pues lo único que le puedo pedir a este trabajo es que tenga algo de energía. Algo de energía. No estoy pidiendo los riffs más pesados. No estoy pidiendo que sea una banda de metal. Aunque muchos la quisieron catalogar así, yo no le siento absolutamente nada de metal. Pero bueno, lo único que estoy pidiendo es que sea un álbum energético de rock. Párale de contar. Algo así como lo que disfruté del último trabajo de Godsmack, por ejemplo. Ok, va. Séptimo trabajo. Ya la banda está con una larga carrera y deben de estar mostrando una cierta madurez. Tengo entendido que ahorita que firmaron con Fueled by Ramen, pues están saltando hacia una compañía todavía más grande. Por lo cual, la motivación de hacer material todavía más exitoso para las masas, pues es bastante fuerte. ¿Qué es lo que puede ofrecer a Day to Remember para las masas? La música, sin lugar a dudas, pues cuando la escuché, lo primero que me vino a la mente digo, este es el tipo de energía que transmite una banda o que transmitía una banda, no sé si sigan activos como 30 Seconds to Mars. Ahí la dejamos, ¿no? No hay mucha fuerza en cuanto a rock. Esto es un metal bastante, bueno, metal. ¿Qué estoy diciendo metal? ¿Por qué? Porque este es un canal metalero. Disculpen ustedes. Estamos ante una presencia de un rock popero. ¿Bien hecho? Cuestionable. ¿Por qué? Porque tiene absolutamente todos los trucos habidos y por haber que han sido explorados por muchas, muchísimas bandas a lo largo de ya muchos años. No puedes decirme que esto que tú estás escuchando en este 2021, en este trabajo en particular, no es algo que hayas escuchado hace 12 años en otras bandas, incluyendo 30 Seconds to Mars. Entonces, ¿a qué nos vamos? Bueno, algo deben de estar transmitiendo en cuanto a letras. Chequemos las letras. Y ahí es donde me di una santa arrepentida que no vieras mal. A principio de cuentas, sigamos un poco con la música. Algunas de las canciones son más, por decirle así, más rockers que otras. Y las que están más livianas, más sencillas, así buscando ser singles, realmente son un soporífero para un servidor. Pero bueno, las letras, ¿no? Empezamos. La primera canción, Brick Wall, pues no me deja de sorprender que estas, si tú no sabes inglés y estás escuchando las vocales y la manera en cómo se muestra la música, parecería que hay mucha alegría. Pero no, está hablando esta canción de que alguien que se lo está llevando, el payaso literalmente, por no decir la palabra, para que no me censure YouTube. Señores, pura tristesa, soy un idiota, me lleva el tren, no sé cómo salir de esto. Sentimientos. Eso es entonces cuando me volteo a ver, ¿qué edad tiene el cantante? Ya tiene 35 añotes, ya está grandote, ¿no? Ya debe de estar vivido como para estar cantando esas cosas. No déjaselo a un chamaco de secundaria, déjaselo a un chamaco de prepa, ¿no? Donde todavía está adoctrinado con las nuevas ideologías. Pero cuate de 35 años, ya, ya, ya. Pero bueno, la siguiente, Mind Reader, Mind Reader, ay, lo mismo. Mind Reader significa un, pues, una persona que sabe leer la mente, ¿no? Y bueno, aquí está hablando un cuate, dice, es que soy tan tarado, soy tan baboso, que no entiendo lo que me estás tratando de decir, y aunque me lo trates de decir, pues, me podría yo ir a una montaña, me podría yo ir a Japón, y aún así, hablando con un sabio, tampoco le entendería. Así que, no soy un lector de... No, lo que eres es un baboso, es lo que eres. Un idiota. Esa es la letra que están disfrutando. Eso es lo que les gusta estar. Para principio de cuentas, o sea, yo leo una letra así de una... de un cantante, y lo primero que digo es, como que necesitas terapia, ¿no? O sea, échale ganas, mi cuate, o sea. Yo no tendría cara con la cual salir a la calle escribiendo ese tipo de pensamientos. Entonces, eso se lo dejas a una quinceañera, cuando está chamaquita y está aprendiendo que el mundo es difícil. Porque así, te pueden tapar y te pueden hacer el mundo hermoso, pero ya a la hora de salir afuera a la realidad, sabes que el mundo no va a tener compasión de ti. Y dices, bueno, a lo mejor esto va a cambiar. A lo mejor esto va a irse por otro lado. Vámonos con la rola de Bloodsucker, ¿no? Habla de alguien que, por alguna extraña razón, siempre se rodea de gente que le cambia el humor, que le baja la pila, que lo hace sentir mal y no sabe qué hacer. Eso es lo que se trata la canción. No da solución, no da una motivación para sacar fortaleza, fuerzas de flaqueza, fuerzas de donde sea para poder cambiar su actitud. No, nada más, me lleva el tren, me están haciendo sentir mal. Así. Bueno, vamos a ver si cambia la cuatro, ¿no? Last Chance to Dance. ¿De qué habla? De un mal amigo y cómo te dejó en ruinas. Ay, me... Descubrí que la vida es difícil y no puedo salir de ella. Bueno, la música... Así, como pan con la lechera. Las letras, peor. ¿Qué demonios le ven a esta banda? ¿Qué demonios le ven a esta banda de veras, señores? Las cinco. F-Y-M. ¿Qué significa? F-U-Money, que ya saben. Tampoco digo la palabra en inglés porque igual la censuran, ¿no? Pero eso básicamente es de un tipo que está soñando de lo que haría si es que algún, en algún momento de su vida llega a tener suficiente dinero como mandar al diablo a todo mundo. Lo que debería de hacer es ir, salir y conseguir dicho dinero. Esta canción está dedicada a estar haciendo sentir a los perdedores de que hay una esperanza. Señor, si tú eres un perdedor, trata de no serlo. Por eso es que es importante ir cambiando esa mentalidad. Ahora a todo mundo se le da un premio por simple y sencillamente existir. Y cuando sales allá afuera y te das cuenta que hay un orden y jerarquías en el mundo y que la gente no te va a respetar simple y sencillamente porque tú quieres no sentirte ofendido, es cuando te lleva a la fregada. O sea, qué horror de letras, no, o sea, no, no, tampoco, o sea, voy a soñar con que puedo, tengo, tengo la capacidad de mandar al diablo a las personas que me hacen mal. Bueno. La siguiente. Resentment, resentimiento. ¿De qué iba a ser? Ahí les va nada más la traducción de la primer frase, la primera es la primera, los primeros versos, no? Necesito una solución a corto plazo para un problema añejo. ¿Puedo aprender a amar estas cadenas? Sabía que tenía un punto, sabía que tenía yo razón en algo, pero ya lo olvidé mientras daba yo de vueltas en el drenaje. O sea, te estás describiendo como un bolo fecal. Eso es lo que dice. Señores, yo francamente siento que cuando me piden que hable yo de este tipo de bandas es un troleo. Tiene siete álbumes esta banda, siete. Haciendo este tipo de letras. O sea, ¿qué quieren que diga? ¿Por qué piden, por qué piden que yo comente? ¿Están viendo el tipo de música que yo comento en el canal? No, obvio que también ahorita ya sé que me aventé mucho sobre las letras, pero pongámonos a pensar que la música es lo que analizo y la música de esas bandas que analizo es por lo general un poco más compleja, un poco más hecha. Entonces, si vamos a juzgar lo sencillo, lo fácil, lo popero, por lo menos debe de tener alguna sustancia en cuanto a las letras. En el death metal no estoy pidiendo eso, en el black metal tampoco, porque ya sé que siempre va todo de destrucción, desolación, negrura, todo eso, cosa que nada tiene que ver con mi vida. Entiendo, pero acá, pues por lo menos que haya una, si la música va a estar sencilla, que haya algo redimible. No puedo creer que alguien que me dice que le gusta Ángelus Apátrida, Sodom, Carcas, Slayer o Ted diga que le gusta esto. Y eso estoy hablando de las bandas comerciales pesadas. ¿Te gusta esto? Bueno, explícame el por qué. ¿Cuál es la motivación? ¿Cuál es la razón? ¿Así es como te sientes? Créeme que hay un mejor camino. Señores, perdón. No, no veo nada redimible en este álbum. Quizás lo que querían era que yo escuchara esa canción de Viva la México, ¿no? Ni siquiera saben decir Viva México o Viva México, ¿no? Viva la México, ¿no? Dicen Viva la México y, ay, estoy en la frontera y como necesito olvidarme mis problemas, me paso del otro lado, ¿no? Trágame tierra. En mal día se me ocurrió hacer caso a esto. Bye.